No podemos oír una conferencia del señor Bricio con todo el respeto que me merece el señor Diciendo es que los grandes no quieren aceptar el VAR, no quieren hacer caso Si yo voy y le digo al dueño, es que los grandes, mis jugadores grandes no quieren hacer lo que yo les pido Es que me va a agarrar el señor y me va a decir, muchas gracias, ahí está la puerta, vete Porque voy a traer a un tipo que los convenza Seguro en 15 días sale el señor Bricio a decir que equivocaron, si tienen razón los de la América ¿Para qué? Igual ya dijimos que no sirven la gente que está ahí arriba Y después, lo que siempre sucede contra nosotros, para que en 15 días que hayas ya perdido O ya no hayas podido ganar dos puntos hoy más, salgan y digan, no, si tenían razón O es roja o nada, así dice la regla, ellos no se la saben de su problema Se ponga a trabajar el señor Bricio que nada más sale a hablar de nosotros Que se ponga a trabajar, que no está trabajando Y eso sí está ocupado en estar hablando de la América Porque el VAR es un desastre y no es hoy, es todos los días, todas las jornadas Entonces que el señor Bricio se cae y se ponga a trabajar O yo me tengo que poner a trabajar y callarme de lo que dicen ellos Si me digan que me iba a callar, ya no iba a hablar, él salió primero a hablar Entonces si él sale primero a hablar, que se aguante Bueno, ahí está Miguel Herrera y en el estudio tenemos... ¿Cuándo fueron a cenar la última vez? No lo sé, no lo sé Ahí tenemos a Arturo Bricio, aquí le damos la bienvenida una vez más ¿Qué recopilación? Presidente de la Comisión de Arbitraje Habíamos hablado del VAR, puso una calificación de 8, vamos a tocarlo enseguida Pero antes este tema que está caliente, Arturo, bienvenido nuevamente, buenas noches Muchas gracias Miguel Herrera y los árbitros, es una relación peligrosa Siempre lo ha sido así, cuando era jugador era parecida Y como entrenador ha tenido 40 expulsiones 43 43 expulsiones en su carrera En el banco, o sea, es la cabeza de un equipo, como se llame el entrenador Pero no hay una persecución, él se queja de una persecución O sea, hoy, menos que nunca, puede haber una persecución contra los técnicos, como se llamen Porque hoy la FIFA, el International Board, puso un catálogo de sanciones En las cuales ya no tienes que decir Ah, es que el cuarto me hostigó, el cuarto me retó Increpas al árbitro, lo enfrentas, es tarjeta roja Lo dice el reglamento y a los técnicos se les explicó perfectamente de qué consistía Entonces, las expulsiones que hasta el momento ha sufrido cualquier técnico en el torneo mexicano En este torneo, han sido perfectamente justificadas Ahora, incluso se dio la aplicación de la tarjeta preventiva, ¿no? La ventaja es que hoy al técnico, a los integrantes de la banca Se les puede advertir, amonestar y expulsar Y eso da mucha claridad Incluso, eso también nos quita mucha presión Y a ellos también, el tema, por ejemplo, del cuarto oficial El cuarto oficial ya prácticamente, esa batalla que había antes de que estaban hostigando al técnico Que a mí particularmente me parecía injusto incluso O el entrenador hostigando también al cuarto oficial Sí, pero normalmente era más de que, siéntese, nada más puede estar uno Ahora, esa grabación que Héctor Huerta hacía referencia Sí, comentábamos en días pasados El de Cruz Azul, fue Cruz Azul América Cruz Azul América A ver, explícanos, Arturo, cómo estuvo esa situación Tú analizaste lo, llamémosle caja negra Del VAR, entre la comunicación entre el árbitro y el VAR Y el cuarto juez en este caso, que era Alejandro Funk Tú analizaste eso Y se llegó a la conclusión de suspender a Marco Antonio Ortiz Nava Porque aparentemente Alejandro Funk le dice Ya me tiene hasta la gorra este Matriculó a la coronilla Y le dijo, espérame, la siguiente yo lo he hecho ¿Está grabado eso? No, no, pero no se suspendió Quiero aclarar que no hubo una suspensión Entonces, ¿por qué estuvo fuera de dos partidos? No, lo que pasa es que nosotros tenemos que analizar Todo lo que pasa en un partido de fútbol Sí Y nuestra principal Bueno, hay dos cosas que son principales para nosotros Obviamente el tema técnico en la cancha Que es fundamental Sí Y la otra, la erradicación absoluta de la prepotencia Entonces, cuando tenemos evidencia De algún comportamiento prepotente de un árbitro ¿Ustedes pueden castigarlo? No, no, no tenemos que parar Ok Y insisto Y lo pararon por eso Claro Y aquí el tema es Nosotros tenemos una cruzada En la cual tenemos Déjame decirlo muy claro A ver si fue así Esto fue real, don Arturo Para las dos palabras menos O sea, yo tampoco lo veo tan malo O sea, yo no lo veo malo No, Felipe lo defendió desde el principio Yo lo defendí desde el principio Yo tampoco lo veo mal O sea, yo no me parece tan malo Está mal quizá la palabra que utiliza No me parece malo No, 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 no O sea, estas pláticas Al rato lo voy a expulsar Quizá la palabra que utilizó no fue la correcta Porque tienen la diadema Sí, sí Pero lo que dice Arturo es la prepotencia Pero esto, pero eso no es ni prepotente No, bueno, pero bueno Por algo se le sacó de ese malo Es la forma de hablar de dos personas Que es muy común Ahora, ahora La verdad entre hombres Es muy común La expresión No le veo nada de malo Es una grosería Claro, se escucha si lo hace Pero un juez Un árbitro tendría que ser Perdón la palabra Tendría que ser un poquito más cuidadoso No, claro En el éxito que utiliza No, por supuesto Para mí un árbitro es un juez Es un tipo de respeto Es la máquina de la autoridad Es la autoridad No, nada de malo Que una plática entre dos compañeros sería Pero te están grabando Te están grabando Ya te están grabando No, no, no Pero a ver, a ver Qué bueno que hoy te están grabando Pero nomás hay una cosa, David No es prepotencia Hay una cosa O sea, entre compañeros O sea, entre equipo Tampoco te puedes estar insultando Porque eso también lo tomo en cuenta Pero no se están insultando, Jared Ellos no se están insultando Pero bueno, no Pero sí están hablando de una tercera persona Sí, sí, sí Y hablando de cierta manera Que dentro de la cancha El árbitro escuchando a dos Ahora, ¿quién? No lo permite ¿Quién analiza las cajas negras, Arturo? ¿Quiénes tienen derecho De escuchar lo que se platicó Entre el árbitro, el cuarto juez, el VAR? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Tú y quién más? El órgano técnico de la Comisión de Arbitraje ¿No puede entrar ahí el señor Bonilla? No John de Luisa, ¿no puede entrar? Digo, no, no Es obvio que la jerarquía federativa Ellos podrían tener acceso a eso Porque, insisto, la Comisión de Arbitraje No es independiente Es autónoma, pero es independiente Porque la vez que hubo la conferencia de prensa Ahí en la federación Que tú estabas, yo estaba Y estaba también John de Luisa Él dijo que ahora sí tenían la posibilidad De escuchar muchas cosas De que pasaban en los partidos Yo creo que todo esto va en aras de la transparencia Y aquí, insisto En la Comisión de Arbitraje Mientras duremos en ese cargo Yo espero ser parte de este proyecto muchos años No va a haber intocables No hay intocables Ni del lado de allá Ni del lado de acá O sea, mis árbitros tienen que ser impecables O sea, el técnico de la América En un momento dado ¿Era intocable? No, no, no Había intocables El problema es que lo dejaron crecer demasiado Pero aquí en este caso Yo no quiero entrar en personalizar las cosas Yo lo que digo es Creo que en el fútbol profesional Y en un fútbol como el mexicano Con la exposición que tiene Todos sabemos qué nos toca hacer O sea, el técnico sabe hasta dónde puede llegar Y el jugador sabe Y el árbitro debe saber hasta dónde puede llegar O sea, y lo que pase después Me parece que es consecuencia de un comportamiento El que sea Ahora, cuando no se cumplen Esas premisas O esos protocolos Pues va a haber sanciones Tanto para un jugador, un técnico O un árbitro Y nadie se espanta Nadie se debe de espantar por eso Con el antecedente, el dato de Héctor De expulsiones Con esto te das cuenta De que lo del tema De que es O era intocable Miguel No, en el caso de Miguel Es que tiene antecedentes De muchas expulsiones Pero para nada Hoy cuarenta y tres Cuarenta y tres Por eso Cuarenta y tres Por eso va a ser intocable Sabes que yo diría Reconocí en su calidad Como jugador Aparte en los tres partidos Que ha perdido En ese punto Sería mucho mejor Estirificar con Guiñac Que con Miguel Herrera Guiñac no cala en las posadas Por eso Y digo Guiñac siendo un jugador Extraordinario Ahora, ¿por qué Miguel Menciona tanto Durante la temporada Precisamente El bar Y el bar El bar Y Arturo Bricio No, yo no creo que Miguel tenga La relación con Arturo Bricio Es buena Es perfectamente buena Es cordial Hemos estado Dos veces este año Platicando así como Estamos nosotros Y creo yo Que no hay ningún tipo De nada personal En aquella ocasión Incluso que Ustedes pusieron ahí La grabación Donde él dice Que yo hablé de la América Yo nunca hablé de la América O sea Salió una cosa ahí En las redes sociales Que no era ni siquiera Yo ni Twitter tengo Ya desde que entró En la Comisión de Arbitraje Pero yo trato de ser Muy respetuoso Y muy cauteloso De lo que puedo decir Precisamente porque Estoy representando A 700 atletas En todas las divisiones Porque Esa Ahora Arturo Hablando del mismo tema De la América Vamos Siempre existió No la sospecha Siempre existió Que La creencia De que la América Era un equipo Protegido por el arbitraje Puede ser que Por la corriente Anteamericanista Puede ser también Que porque la América Es un equipo Muy apegado Al poder de la Federación A una empresa Como Televisa Que tiene mucha influencia En el fútbol mexicano Puede ser que haya sido mentira Pero eso no De alguna manera No le da otro tipo De mentalidad Al árbitro Cuando repita Al América No quiere ser más Mostrarse más parejo Todo depende De la personalidad Del árbitro Permítame decir En la historia A ningún árbitro Le han dicho Estar en contra De la América O ayudar a la América Y a cualquier equipo O sea Todo esto que dicen De que a la América Lo ayudaban Todo eso es mentira Que hubo errores arbitrales En diferentes partidos Los va a seguir A favor y en contra Pero que se ayude a la América Eso nunca ha existido Llevaría 40 campeonatos No hay una liga seria En el mundo Como la mexicana Donde haya tanto Tanto cambio de títulos ¿No? Una temporada a la otra O sea Compiten por el título Todos Si hubiera una conspiración arbitral Oye Arturo Ahora en cualquier liga del mundo También para Siguiendo con el tema Hay equipos como el Real Madrid Como el Barcelona Equipos como el Manchester United En todas las ligas del mundo Tienen cierto Proteccionismo Que no tienen otros equipos Eso es normal No tengamos miedo De decirlo Pero eso no es normal David Deportivamente hablando No es normal Tendría que ser parejo Para todos Ahora que pesa De diferente forma Pitarle a la América Que pitarle a Veracruz Por supuesto No bueno La presión Cierta presión Dirigir a ciertos equipos Es como la motivación O ciertos partidos O sea Eso no Arbitrar No es lo mismo Arbitrar ahorita Un clásico Que arbitrar Equipos del descenso Pero a ver Por ejemplo Te causa otro tipo de presión Pero porque sea la América No Yo lo que estoy entendiendo Arturo Es que tú buscas Que ser recordado Inclusive Porque fuiste un Dirigente arbitral Que buscaste la transparencia En todo Así es Me parece ¿Verdad? Así es Entonces te pregunto ¿No crees que César Ramos En el partido de Santos Contra América Se excedió En echar de inmediato A los dos técnicos Cuando tiene la posibilidad De sacar la tarjeta amarilla Y ponerlos quietos A los dos No Porque El salirse de la área técnica Para confrontar A un miembro Del equipo rival Es causal de expulsión Y el técnico de Santos Se había salido anteriormente Del banco Protestando Eso no lo estoy Evidenciando a nadie Es lo que está En el reporte Arbitrar Que tenemos acceso A todos Deja de preguntarte César Ramos también El día que dirigió Veracruz Contrato Lo hizo muy mal Jornada 3 Un partido Desgraciado Muy malo Muy malo Y fueron cuatro partidos Que estuvo castigado Estuvo parado Cuatro partidos Ahora Si estuvo parado Oscar Oscar Mejía No Oscar Mejía Es otro Oscar Macías Por una protesta De Rodrigo Árez de Parga Lo dejaron fuera Seis partidos De la liga No fue por una protesta De un directivo El tema es Si protestó Ares de Parga Hay un griterío Ahí en la federación Tú imagínate Si cada protesta De algún dirigente Como se llame ¿Amerita castigo De arbitro? Tendríamos que arbitrar Pero si llegan mucho Los presidentes de equipos Pero cada uno En media cancha Es que dice Héctor A mi oficina Llega Y la puerta Está abierta Para que vaya Quien quiera ir Han ido Ocho o diez equipos En la temporada Hemos tenido Un intercambio De impresiones De pronto Hay una gran autocrítica De este lado Le decimos En esta Por ejemplo Lo que comentaba En un momento dado Miguel El reconocer Que hay un error arbitral Me parece que es un acto De decencia Y un acto De caballerosidad No te voy a devolver Los puntos Ya lo sé Además yo no arbitro Los partidos Pero decir Ante la evidencia Se equivocó O nos equivocamos Es perfectamente abierto Pero hay otras cosas En las cuales El directivo Se va O conforme O por lo menos Entendiendo Que no hubo Tal error arbitral O que La óptica Que ellos tienen Ya con todos Los elementos Puestos ahí Pero Oscar Macías No se fue Por una protesta De Seis partidos No, no Se fue Porque hace Una serie De procedimientos Erróneos Insisto Yo todo lo que Los castigos Y todo el tema Lo hacemos De puertas adentro Pero se sabe siempre No, todo se sabe Pero cuando un árbitro Del por qué Como se llame Saca una tarjeta amarilla Después la guarda Saca la roja Va al bar Ve lo que pasó Regresa Y toma una decisión errónea Obviamente Y además otra cosa Que es Que es importante decir Hoy Los castigos Están perfectamente Establecidos Para que todo el mundo Lo sepa Hace años Tú te enterabas Que no estabas castigado Porque arbitrabas El siguiente domingo Pero podrías pasar cuatro semanas Y no sabías Estabas castigado Y tu error No sabías Si era para un partido O para diez Hoy está establecido Perfectamente Para que todo el árbitro Sepa Sepa que está castigado Pero no se hace público No se le expone públicamente No se le expone públicamente Porque consideramos Que no es sano Ahora Claro Hoy Todos Todos Estamos bajo Bajo un Un microscopio grandote Al final Insisto No hay nada oculto Pero si No consideramos Que sea sano Porque no hemos encontrado Que sea bueno para nadie El dar a conocer Los castigos públicamente Arturo Yo te preguntaría Hoy esta nueva Bueno La implementación del VAR ¿Le ha ayudado Al arbitraje mexicano? Porque antes del VAR El arbitraje estaba Para llorar Estaba para llorar Le vino a ayudar Sinceramente El VAR ha ayudado Al fútbol ¿No? Ahora Aquí es un tema Muy importante Y quiero volver al 8 Que yo le ponía al VAR Tenemos que diferenciar Cuál es el error del VAR Y cuándo hay un error del arbitraje Porque si cada que hay una jugada polémica Metemos en la bolsa a los dos Estamos siendo injustos Y el VAR se equivoca poco Y no porque están muy buenos Es lógico Sino porque Ya la vieron No, ni la repiten Claro Mira Esta temporada Se han revisado Se han cambiado casi el 50% De las jugadas Se han ido a ver Porque el fútbol es muy difícil Ya en la actualidad Es un juego de roce Rápido ¿No? Y entonces Yo prefiero Eso es una apreciación personal Pero también es un tema Que vaya Que vaya Que la rayita del combustible Se vaya más Hacia la revisión Que hacia la no revisión ¿No? Sí El hábito va Y con la evidencia de la televisión Se equivoca A una se equivoca Tiene una sanción El VAR Que interviene mal Tiene una sanción Claro Pero vamos a ver Vamos a ver Enseguida eso Vamos a hacer una pequeña pausa Ya duerme tranquilo El Miguel Herrera Porque no hay persecución No, yo le mando un abrazo Porque de verdad Duerme también tranquilo José Ramón Porque en la América No lo ha llevado nunca Y nosotros vamos a regresar A la canchita Porque vamos a analizar Con Arturo Bricio Y con Felipe Ramorrizo Y Jared Borghetti Vamos a analizar Algunas jugadas Del VAR